Es la imagen que vemos hoy en la ciudad portuaria 5.000 turistas procedentes de 5 cruceros que por primera vez, de forma simultánea, hacen escala en el puerto de Cartagena. La primera vez que llega 5 cruceros al puerto de Cartagena, 5 cruceros a Cartagena, a la región de Murcia. Y eso denota, es característico de todo el trabajo que se ha hecho con muchísima ilusión, responsabilidad, diligencia, que siempre lo repito, en colaboración con la comunidad autónoma. Y esto no es suerte, esto no es casualidad, esto es el fruto del trabajo, de un trabajo que se ha realizado y que se está desarrollando desde el gobierno regional, junto con la autoridad portuaria de Cartagena y junto con la alcaldesa de Cartagena. Con ellos, ya son más de 26.000 los turistas que han visitado el patrimonio cultural de esta ciudad trimilenaria, cifra que aumentará a los 60.000 a final de año. Esta es la única forma de ofrecer resultados, con planificación, con objetivos claros, haciendo bien los deberes durante la pandemia, que ha habido que hacer muchos sacrificios. Y fruto de esos esfuerzos, de ese trabajo para generar confianza en los turistas, en las navieras, para que también nos convirtamos en un destino seguro, hoy tenemos la gran suerte de cumplir un hito. Buena noticia que se suma a la de decir adiós a los grupos Burbuja y con ello a las limitaciones para poder disfrutar de los grandes comercios y restaurantes con los que cuenta Cartagena. Ya no hay grupo Burbuja, que ya los cruceristas bajan, se pasean por la ciudad con libertad, cumpliendo siempre, como tenemos que cumplir todos, esas normas sanitarias. Pero están disfrutando de nuestra ciudad ya con libertad, que es lo más importante que tenemos en la vida. Se ha intensificado mucho el consumo. Al final el crucerista es vital en nuestra economía. Sabemos que los días de semana, sobre todo, que son cuando viene un impulso bastante amplio hacia este latre que llevamos arrastrando casi dos años. Sensación de dar un paso más en esta recuperación económica y, por lo tanto, en la consolidación de la región de Murcia como destino seguro.